novena a nuestra señora de las mercedes cuarto día maría virgen fecunda en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo rosa mística ruega jesús por nosotros rosa mística ruega jesús por nosotros la flor más bella elegida del jardín esa eres tú la que perfuma nuestro existir esa eres tú rosa mística ruega jesús por nosotros 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 oración señor padre nuestro tú eres manantial de donde brota el río y raíz de donde arranca el árbol nuestro corazón en cambio está como tierra inhóspita reseca sin agua concédenos que apoyados en la fecundidad de tu gracia acojamos la semilla de tu palabra y la cultivemos hasta que se desarrolle y produzca los frutos de solidaridad y redención que tú esperas amén el evangelio de hoy es según lucas 8 del 4 al 8 se reunió un gran gentío y se añadían los que iban acudiendo de una ciudad tras otra entonces les propuso una parábola salió el sembrador a sembrar la semilla al sembrar una semilla cayeron junto al camino las pisaron y las aves del cielo se la comían otras cayeron sobre piedra brotaron y se sacaron por falta de humedad otras cayeron entre espinos y se crearon los espinos con ella la ahogaron otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto al ciento por ciento dicho esto exclamó el que tenga oído escuche palabra del señor gloria a ti señor jesús eres tierra buena que fruto de honestidad da en tu vida maría es tierra buena que se sembró en ella tierra es seno materno recipiente de todo lo viviente fuente de la vida origen y meta polvo eres y en polvo te convertirás maría es la tierra buena donde dios planta su semilla la palabra se hizo carne sabe regarla y cuidarla hasta da fruto jesús no tierra seca ni pedragosa no dejó crecer espinos no le ahogaron las circunstancias ni sufrimiento de la vida la actividad de plantar es una imagen de la acción del señor él crea y se desarrolla él condujo a su pueblo y lo plantó en el monte pero el pueblo se volvió espino al hombre se les descubre en la imagen de la planta el honrado favorecerá como una palmera en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso las plantas indican el crecimiento interno y son símbolo de la profundidad de la vida nosotros podemos plantar y regar actividades de todo apóstol pero es Dios el que hace crecer los hombres aparecen en la Biblia como labranza de Dios la semilla que germina insignificante al principio simboliza todo el reino de los cielos el grano debe morir para la vida para dar fruto del mismo modo nosotros debemos ir muriendo para ir dando la vida tu silencio María me subyugó y tu forma de entrega me cautivó tu ternura María me dio el valor eres mi gran modelo madre madre de Dios madre María puedo llamarte madre María en ti tengo una madre para la eternidad que nos llena de paz presentemos con fe y esperanza nuestras peticiones al padre por cuanto en la iglesia desempeña en el ministerio de anunciar el mensaje de Jesús para que lo anuncien con fidelidad humildad y valentía roguemos al Señor rogamos óyenos para los que oímos la palabra en la eucaristía para que no nos dejemos dominar por la superficialidad la inconstancia la cobardía y la ambición roguemos al Señor rogamos óyenos por aquellos que nunca se acercan a escuchar el mensaje de Jesús para que Dios les envíe hambre no de pan y sed no de agua sino de la palabra del Señor roguemos al Señor rogamos óyenos tú que nos diste en María un modelo perfecto de perseverancia danos su maternal protección en la duda o el desaliento roguemos al Señor rogamos óyenos para que todos encontremos la clave para interpretar nuestra vida nuestros sufrimientos nuestras alegrías en el mensaje de Jesús roguemos al Señor rogamos óyenos oración ayúdanos Padre a ponernos a la escucha de tu palabra y haz que esta germine en nosotros trabajándonos y transformándonos para llegar hasta ti Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén proclama mi alma la grandeza de Dios se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la brillación de su sierva desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros grande es su amor para todos grande es su amor y por siempre grande es su amor Él hace proeza con su brazo como ríe a los soberbios y con todo el corazón ensalza a los humildes llena de bienes a los pobres su promesa siempre durará como dijo a nuestros padres porque el poderoso ha obrado y hace maravillas y hace maravillas en nosotros grande es su amor para todos grande es su amor y por siempre grande es su amor que el poderoso que el poderoso que el poderoso y que el poderoso y que el poderoso y que el poderoso Gracias por ver el video.